María Dolores Dancausa ha sido galardonada con el premio que entrega Forbes a BSEO 2021. La consejera delegada de Bank Inter ocupa así y toma el relevo del puesto que otros años han ocupado Álvarez Pallete con Telefónica, Francisco Reines con Naturgy, Florentino Pérez con ACS o el ex CEO y expresidente de Inditex Pablo Isla. María Dolores Dancausa ha dedicado toda su vida al sector de las finanzas y asegurador. En 1994 era nombrada secretaria general de línea directa y en 2008 pasaba a ser consejera delegada de la compañía a la que 15 años más tarde consiguió sacar a bolsa en una operación muy importante para la entidad.